¿Haces, Belita, trompetitas? Oye, ¿haces trompetitas? ¡Ay, qué padres esas trompetitas! ¿Estás feliz con tu oso? A ver... ¡Ay, sí, qué hermosas trompetitas! A ver, enséñame tu vestido. ¡Ay, caray! ¡Ay, qué hermosas trompetas! ¡Mira nada más! Después de mantenerse en completo silencio, George Sealy, el esposo de Marlene Favela, reaparece para enviarle un mensaje a su hija. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. Desde que inició el aislamiento, debido a la enfermedad que está afectando a todo el mundo, hubo una persona muy importante para Marlene Favela que todo indicaba había desaparecido por completo de su vida. Y estamos hablando de su esposo George Sealy. Después de que el empresario literalmente borró todas sus redes sociales y ya no sabíamos nada de él, la actriz se quedó en México con su hija Bella. Mientras que al parecer, George Sealy regresó a su país natal, Australia. Al parecer, como que ya empezábamos a notar que había algo mal en su relación, ya que ambos dejaron de seguirse en redes sociales. Y no solo fue como que ese unfollow de parte de él, sino que él literalmente borró todas las fotografías que tenía con Marlene y hasta fotografías de su hija Bella. Al parecer, esta pareja cortó toda comunicación y en las entrevistas que le han hecho a Marlene, ella ni siquiera habla algo al respecto de qué fue lo que realmente sucedió. Mientras tanto, el empresario no ha mostrado ni una pizca de interés en su hija, la cual acaba de cumplir 7 meses de nacida. Desde que Marlene estaba embarazada, ella abre una cuenta de Instagram especial para su hija Bella, en la cual nos ha compartido todo su crecimiento. Y es que en una de las publicaciones más recientes en esta cuenta, la pequeña aparece con un coqueto vestido blanco. Con pequeños apliques de flores. Y si de por sí la fotografía por sí sola llama la atención, porque podemos ver que Bella ya está enorme. Lo que definitivamente llamó nuestra atención fue que George Sealy comentó la fotografía. El empresario escribió en esta cuenta, Respondiendo a este comentario, se soltaron las críticas de infinidad de seguidores de su esposa. A quienes de plano no les cabe en la cabeza cómo es que el empresario no esté con ellas en estos momentos donde lo principal es que la familia esté unida. Este australiano recibió bastantes mensajes, como por ejemplo, Recupere el tiempo perdido. Busque a su familia, todavía está a tiempo. Tiene a una gran mujer y una princesa hermosa. Para que borre eso, está perdiendo lo más valioso. Un hogar por simple orgullo. Uno de los comentarios que más llamó la atención de todos fue el siguiente. Qué extraño que comente fotos de la hija que ni siquiera sigue. Y peor, que su egoísmo de hombre machista no le permita disfrutar de su hija y entender que su esposa ya es mamá. Una de las cosas más extrañas de este comentario es que efectivamente se hizo de la cuenta oficial de George Sealy, en la cual si tú te metes, no hay ni una sola fotografía. Y de hecho, solamente esta cuenta sigue a cinco personas. Y como era de esperarse, no está Marlene Favela, ni está la pequeña Bella. Lo que sí podemos decir es que en la cuenta de Instagram de Bella, aún aparece que está siguiendo a Marlene y a su papá George Sealy. Además, en el Instagram de Marlene también aparece que ella lo está siguiendo. Y es que durante toda su relación, al menos en su cuenta de Instagram, George Sealy demostraba lo enamorado que estaba de la actriz, ya que le dejaba unos tremendos mensajes de amor, bastante románticos y muy bellos. Después de un tiempo, él tuvo que regresar a Australia. Pero el amor todo lo puede. Y solamente estuvo allá un mes y después se regresó a México para pedirle matrimonio a Marlene. En marzo del 2017, la pareja se comprometió, después de que George Sealy le dio el anillo, en el último piso del Empire State en Nueva York. Ya después, ellos se casaron. Y una de las cosas que más llamó la atención de la boda de Marlene y George, fue que Marlene no lució ni uno ni dos, sino tres vestidos. Uno de la diseñadora Rosita Hurtado, otro de Roberto Cavalli y uno más de Alejandro Fajardo. Tras el enlace, esta pareja decidió mudarse a Australia, mencionando que únicamente regresarían a México cuando tuvieran que cumplir con algunos compromisos de trabajo. Por lo cual Marlene sería muy selectiva, ya que ella deseaba disfrutar al máximo su matrimonio. Pero pues al parecer esto no duró mucho, ya que en abril del 2019, ella anunció su embarazo. Y aunque pasó gran parte de su gestación en México, un par de meses antes de dar a luz, ella se mudó a Los Ángeles. El 13 de octubre del 2019, nace su hija Bella. Y a pesar de que habían dicho que por conveniencia de ambas familias iban a estar en Los Ángeles, al poco tiempo decidieron venirse a México de planta. Y bueno, ya lo demás ya lo sabemos. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y díganos aquí abajo en los comentarios, ¿Tú qué opinas? ¿Por qué crees que de un día para otro, George haya querido comentar esa fotografía? ¿Cuál crees que haya sido el verdadero motivo por el cual esta pareja se separó? Si es que así fue. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y activar la campana de notificaciones. Además, no olvides seguirnos en Facebook. Es súper fácil. Lo único que tienes que hacer es dar click aquí en seguir. Subimos videos todos los días, así que prepárate para mucho más. Nos vemos muy pronto. Bye.